Y estamos en vivo una vez más aquí y hoy vamos a estar hablando varios temas que todos tienen que ver con lo que está sucediendo a nivel de los casos del expresidente Trump. Ha pasado un montón en estos días, pero vamos a empezar en Puerto Rico. Vamos a empezar con una noticia que salió en estos días en el periódico en Puerto Rico que, de nuevo, aquí los políticos no aprenden. Los políticos como que se les olvida que aquí estamos hablando posiblemente del próximo presidente de los Estados Unidos cuando se habla de Donald Trump. Y aquí los políticos, en vez de, de alguna manera, crear algún tipo de vínculo, crear algún tipo de puente con esa campaña, de momento ellos piensan que lo más sensato para ellos políticamente es mantenerse alejados. Y ya lo hemos dicho otras veces en el canal, lo vamos a repetir ahora. Mira, esta es la noticia, una noticia que sale en El Nuevo Día. Esta hora mismo, ustedes la están viendo, una noticia del reportero que está en Washington de José Delgado. Y ahí entrevista a dos candidatos a la comisaría residente, bueno, los dos que están enfrentándose uno contra el otro, dos estadistas, tanto William Villafañe como Emel Román, que ambos se profesan a sí mismos como republicanos, personas que son afines con los valores conservadores del Partido Republicano, más sin embargo, no se atreven a darle su endoso al presidente de Trump. Uno lo condiciona al tema de la estadidad, el otro dice que no, que él está enfocado en su campaña en Puerto Rico, pero eso es, para ambos, un gran error. ¿Por qué? Lo primero que hace el presidente, lo primero que hace el equipo de campaña del presidente, es que vaya rápido cuando entran los temas, y particularmente en el tema de Puerto Rico, lo van a buscar aquí en la página y van a buscar Google y van a ver dónde estuvieron en su momento, aquí los candidatos que en su momento les tocará enfrentarse, reunirse, compartir, hablar sobre la ciudad, etcétera, porque eso va a pasar, eso todos lo saben. Esto es como aquí, si uno va para atrás en el tiempo, y a los demócratas en un momento dado, aquí viendo que Barack Obama estaba ganando la primaria contra Hillary Clinton, apoyaron a Hillary Clinton abrumadoramente, y después querían que Obama les abrera la puerta, que Obama los recibiese, etcétera, y lo mismo, acá cuando Donald Trump en el 2016 estaba en la primaria, Donald Trump ya se veía como el ganador, sin embargo, aquí ganaba Marco Rubio, cuando ya no tenía ni posibilidades, y aquí el Partido Republicano local decidió apoyar a Marco Rubio. Pues ahora están cometiendo el mismo error, por no ser pragmáticos y no ver lo que tienen de frente, que aquí tienen al posible candidato a la presidencia por el Partido Republicano, que a la misma vez se ha convertido ya consolidado el apoyo de todos los líderes políticos del Partido Republicano a nivel nacional, y que va a ser posiblemente ese candidato a la presidencia que enfrente a Joe Biden, y que tiene grandes posibilidades de ganar de acuerdo a las encuestas, y lo que yo les he dicho anteriormente y se lo voy a repetir de nuevo es, hermano, si Donald Trump es el posible candidato a la presidencia, y tiene el 50% de probabilidad de ser presidente, lo propio es que usted se alinee con él y busque la manera de tener una relación con él, de sentarse con él, de hablar con él, de hablar con su equipo de trabajo, porque al final del día es lo que le va a ayudar a usted como político a poder trabajar y adelantar lo que sea que sea su agenda. Además, es el único en la papeleta que si usted se dice que es conservador, si usted se dice que es de derecha, es el único en la papeleta que posiblemente esté del lado de usted está. Joe Biden no va a ser, así que ese freno, esa actitud de yo mantener el ministro y lo otro, yo creo que no le hace bien a ninguno de los candidatos aquí en Puerto Rico. Y cambiando de la escena de Puerto Rico, nos movemos rápido a lo que está pasando en todos los temas que tienen que ver con los casos que está enfrentando el presidente Trump, tanto en Georgia como en Florida hubo acontecimientos importantes. Primero, vamos para Georgia. En Georgia pasan dos cosas importantes un día después del otro. Primero, desestiman seis cargos, seis cargos de los 41 que hay en ese caso. Recuerden, en Georgia le están acusando al presidente Trump junto con 17 otras personas de conspirar, de conspirar para intervenir en el resultado electoral y en determinar quién era el ganador en la elección presidencial del 2020 en Georgia. Y allí el juez, mirando el pliego que había en un momento que presentó la fiscalía, decide, sin ver ningún tipo de vista ni nada, decide, había recibido unas mociones y sobre las mociones desestima seis de los cargos. El día siguiente, el mismo juez McAfee determina, y vamos a ver primero, vamos a ver una noticia, lo vamos a clipear a la hora, pero determina finalmente que la fiscal, que en este caso Fanny Willis, que le hablamos en este canal recientemente de lo que estaba pasando allí, que ella se puede quedar a cargo del caso, puede presentar el caso en contra de Donald Trump y los otros acusados, solamente si el que fue designado por ella fiscal especial en ese caso, que investigó ese caso, se retira del caso. Vamos a ver la noticia y lo hablamos ahora. Tenemos una información de última hora. En Georgia, el juez del condado Fulton, Scott McAfee, decidió que la fiscal Fanny Willis podrá continuar al frente del caso de interferencia electoral contra Donald Trump y otros 18 acusados. McAfee encontró que la relación romántica de Willis con el fiscal especial Nathan Wade no provocó ningún conflicto real, pero sí puso una condición. Alguno de los dos debería abandonar el caso. La decisión es una victoria parcial para Willis y deja abierta la posibilidad de que el caso pueda ser juzgado antes de las elecciones presidenciales de 2024. Este es uno de los casos que nosotros le hemos dicho que el Estado se ha confabulado para tratar de descarrilar la candidatura de Donald Trump. Es utilizando el poder del Estado para ir contra un candidato cuando al final del día lo que debería prevalecer en este caso es la democracia y permitirle al pueblo escoger si realmente Donald Trump puede o no puede ser el presidente. Esto de hacer toda esta tramoya judicial y legal en contra de este candidato por simple y sencillamente ser el candidato más importante de oposición contra el presidente Biden realmente no convence a nadie. Todos los días le da hasta más popularidad al expresidente y es lo que yo diría ha afincado al presidente dentro de lo que es su posible candidatura. Pero ojo, ¿qué ocurre aquí? Ahí el reportaje dice que es una victoria parcial. Es que ellos están viendo el vaso medio lleno para la fiscal cuando la realidad del caso es que yo creo que el vaso está medio vacío y les voy a explicar por qué. Un fiscal cuando se presenta ante un jurado y presenta un caso ante un jurado va a depender obviamente de la prueba que pueda presentar y cuán robusta es y de la credibilidad que le dé el jurado a la prueba y a la persona que le está presentando la prueba. En este caso, la fiscal Fanny Willis ya entra en el juego perdiendo el negativo. ¿Por qué? Porque ya se cuestionó en un proceso la credibilidad que podía haber tenido por un posible conflicto con la persona que ella designó para que fuese la persona que investigara el caso de Donald Trump con el fiscal Wayne y dice el juez en su determinación en este proceso. Dice, cometieron un gran error de juicio. Fue un gran, dice, habla, dice, un tremendo lapsus judgment. Obviamente, lo que te está diciendo es ahí hay un conflicto y quizás el juez no quiere ser el responsable de desestimar por completo la acusación o eliminar por completo la posibilidad de que el fiscal que presentó los cargos o sea, salga del juicio pero fíjase en qué sujeta su permanencia en el juicio. Está todo sujetado en que el que investigó el caso se vaya o el equipo que investigó se vaya para que ella pueda continuar en el caso. Obviamente, él quizás no está ahí diciendo del saque están eliminados todo el mundo pero dice, bueno, si te quieres quedar tú se tienen que ir los demás o viceversa, si te quiere quedar el otro te tienes que ir tú. Y aquí ahora entra para Fanny Willis una controversia personal, ¿por qué? Porque ella, sí, es una fiscal pero una fiscal electa. Ella va a un proceso de elecciones para poder ser o poder convertirse en lo que es la fiscal del condado de Fulton. Y si ella desistiese de continuar con su caso continuar con el caso contra el presidente que es un caso que está toda la nación mirando, ¿verdad? Esto lo estamos discutiendo aquí porque trasciende el estado de Georgia. Yo creo que impacta todo el proceso político de los Estados Unidos y impacta a todo el que está interesado en lo que ha estado sucediendo a nivel de los Estados Unidos. Si ella decidiera desistir de llevar ese caso pues pudiera enfrentar un gran problema político en su estado. Pero a la misma vez, manteniéndose al frente de ese proceso culpatorio contra el presidente Trump pues también comienza, como les dije, con filiando para atrás, en negativo, con una credibilidad herida por lo que ya pasó en este proceso. Y si alguien también tiene la credibilidad herida es la fiscal del estado de Nueva York, ella es la secretaria de justicia del estado de Nueva York para ser más correcto. Entonces, Leticia James, miren este video. Oh, come on, we're in a house of God. First, simmer down. I want to thank Commissioner Kavanaugh and Chief Hodgins for that recognition. Ahí vieron el recibimiento que le dieron los bomberos a Leticia James, que es la que está llevando los casos en contra de Trump en el estado de Nueva York. Particularmente el caso que tiene que ver con el pago que ella alega le hizo ilegalmente, un pago que supuestamente no se reportó los informes de campaña que le hicieran a la modelo de esta nudista que dice que aparentemente que había tenido una relación con el presidente Trump y que le habían dado un pago de la campaña para que no hablara, no hablase públicamente y no le quedase una controversia. De ese caso, de ese caso que Leticia está presentando al presidente Trump y del caso de la demanda civil donde supuestamente encontraron al presidente que había cometido fraude contra el estado, pues Leticia James ha levantado toda una serie de rechazo de parte de muchas facciones del estado de Nueva York y también a nivel de toda la nación por lo mismo que le estamos diciendo anteriormente, porque ha utilizado o la gente se ha dado cuenta que están utilizando el estado para perseguir a quien es el máximo rival político de quien en este caso es el líder político de Leticia James, que Joe Biden, siendo Leticia James también electa, siendo también una persona que hizo campaña en contra de Trump. Entonces, estamos viendo como tanto en Georgia como en Nueva York como se ha utilizado el sistema para perseguir a una persona que es la máxima oposición del presidente incumbente y de quien va a aspirar a la reelección que es Joe Biden. y esto es lo que el pueblo ha ido rechazando encuesta tras encuesta, lugar tras lugar en diferentes estados, diferentes ciudades. La gente lo ve y por eso es que la gente se pregunta ¿y cómo es que Donald Trump gana más popularidad con cada una de estas cosas que va sucediendo? Porque la gente no lo ve como un proceso justo en contra de él. La gente ve cómo es que el aparato lo están utilizando, el aparato legal y gubernamental, cómo el estado se ha ido en contra del mayor conteniente político de Joe Biden y lo que yo creo que ya es casi aceptado por gran parte de la nación, lo ve en muchas encuestas y nosotros lo hemos dicho aquí es que la gente prefiere que pase por el proceso democrático. Lo decía Bill Maher los otros días estaba entrevistando a un congresista del estado de Ohio, demócrata, y él mismo decía yo creo que aquí ya el partido demócrata se le fue a las manos el tema de las acusaciones contra Donald Trump. Aquí lo que hay que hacer es ir a ganar en el proceso electoral y es lo que yo creo que todo el mundo está diciendo. El problema que tiene ahora mismo el partido demócrata es el siguiente, que mientras siguen en esos procesos que cada uno se ha visto manchado a su manera, esos procesos investigativos y culpatorios contra el presidente Trump que lo están acusando o acusatorios contra el presidente Trump que lo están acusando de cometer del delito, la gente más todavía dice están usando el Estado en contra de él y eso es lo que ahora vimos ahí esa reacción de los bomberos del Estado que fíjate al nivel que llegaron que no tan solo fue que la bucharon, fue que de un momento comenzaron a decir Trump, 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 estaban a favor del presidente Trump y obviamente esto es un revés público para quien piensa que está haciendo todo correcto en llevar los cargos en contra del presidente Trump, cargos que ya se les ve, está en la costura, está escrito y la gente lo ve así, son más persecución política que realmente buscar hacer justicia en un tema particular y vámonos de eso a una noticia súper interesante que publica, yo creo que el clip que tenemos aquí es del periódico de Gil, ¿verdad de Gil? Sí, aquí sale de Gil, esto es una noticia, van a una conferencia dos jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, va una jueza liberal, puertorriqueña, la jueza Sonia Sotomayor y va una jueza súper conservadora nombrada por Donald Trump, Amy Coney Barrett y las dos, las dos hablan de su relación de amistad y lo hablan dentro del marco de la increíble disparidad o el discurso violento que está existiendo a veces entre las dos facciones liberales y conservadores a nivel público, a nivel político, unas divisiones que se van viendo en los Estados Unidos y ellas utilizan su división y sus pensamientos o sus convicciones distintas, sus pensamientos ideológicos distintos, una, como dije, liberal y una conservadora, pero la utilizan para decir que dentro del proceso en que cada uno esboza lo que es su ideología, lo que es lo que ellos creen, ellos lo hacen siempre con respeto y nunca para atacar al individuo, sino atacando una idea o defendiendo una idea, pero no para el individuo y ya la pudimos ponchar la noticia, ok, lo importante de esto y por qué yo lo traigo, porque el discurso que nosotros estamos haciendo aquí en este canal no es un discurso realmente para estar atacando a ningún individuo en particular, nosotros aquí estamos planteando un punto de vista, nosotros somos de derecha, nosotros somos conservadores y nosotros cada vez que salimos aquí por el canal de YouTube o cada vez que hay un clip nuestro, nosotros estamos esbozando porque lo somos y esbozamos y defendemos filosofía conservadora, ideas conservadoras y no, pero no lo hacemos de manera crítica contra ningún otro individuo, nosotros sí criticamos las ideas que presentan los individuos o sí otras personas que son posiblemente de otra ideología y criticamos el que traten de vender, a veces gato por liebre bajo esa ideología, pero nunca debería verse de lo que se habla aquí como un ataque a los individuos, nunca iríamos contra un individuo, contra una persona en su carácter personal porque es que no lo estamos haciendo así, si estamos distinguiendo lo que es nuestra filosofía, nuestro pensamiento, qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos mueve a seguir haciendo lo que hacemos todos los días, que es llevar lo que son nuestros valores, lo que son nuestros principios, lo que nosotros creemos que debería ser como filosofía política dentro del mundo en el que vivimos hoy día, pero siempre haciéndolo con respeto, siempre recordando que aquí honestamente no es para atacar a los individuos sino es para tratar de promover eso mismo, una discusión, una conversación en la cual la gente que nos ve pueda identificar dónde estamos y dentro de los discursos que se van dando públicos dónde está lo que es la filosofía conservadora y cómo es que nosotros la vamos a seguir defendiendo, lo seguiremos haciendo con vehemencia, con convicción, pero nunca, nunca entrando a un discurso que rayo, ¿verdad?, en lo que sea ni ofensivo ni tampoco contra la integridad y el respeto de la persona, de las personas que los promueven. Nosotros vamos a ser fuertes, nosotros vamos a ser firmes en lo que creemos, pero, como les dije, siempre respetando incluso a los que piensan distinto a nosotros.